Este es un programa mixto, en horario todo usuario, el cual no requiere la supervisión de sus padres, madres, representantes o responsables. Es una producción nacional. La familia está llamada a ser templo, casa de oración. Una oración sencilla, llena de esfuerzo y ternura. Una oración que se hace vida, para que toda la vida se convierta en oración. Juan Pablo II. Queridos hermanos, tengan ustedes sus felices días en el Señor. Gracias, gracias por sintonizar Radio Natividad 101.7 FM y 95.7 FM, que nos escuchan y nos ven también a través de www.radionatividattv.com. Y a este su programa, casa de oración, reciban un cordial abrazo de parte de quienes vamos a acompañar en esta tarde con mucho entusiasmo y cariño. Todo bajo la bendición del Dios de Israel, con la protección del Espíritu Santo y la dirección de la Administradora Virgen María de Jerusalén. A parte técnica, nuestra amiga y recién cumpleañera, Sara. Y nosotros, a la iglesia y quienes salen, les damos la más cordial bienvenida. Hola, a la iglesia. Hola, Iván. Hola, Sarita. Ella está todavía regalada. Este, bueno, bendiciones para todos nuestros hermanos que nos sintonizan a esta hora. Que la paz, la gracia del Señor Jesús, ¿verdad? Este, sobre todos nosotros, de ese Dios, Padre Todopoderoso, Hijo y Espíritu Santo, nos cubran, nos protejan, nos guarden, nos libren de todo peligro y de todo mal del alma y del cuerpo. Y que la protección de nuestra madre, la Virgen María de Jerusalén y, bueno, y de todos los ángeles y de todos los santos y de nuestro ángel de la guarda, nos protejan a nosotros, a nuestros seres queridos, a nuestros hijos, a toda nuestra familia, a los que están fuera del país, a los que están trabajando, a los que nos están escuchando, a los que no nos están escuchando, a los que buscamos de Dios, a los que nos quieren buscar de Dios, a todos. El Señor nos proteja y nos bendiga a todos. A todos. El Espíritu Santo sea el que nos guíe, el que nos ilumine en este momento y el que hable a través de nosotros, ¿verdad? Que nosotros podamos ser esos instrumentos del Señor para poder llevarles este mensaje. Que seguimos con los matrimonios, Iván. Con los matrimonios. Le vamos a andar duro a los matrimonios. Este, no, en el nombre de Dios es importante que escuchemos. No solo para los que ya estamos casados, sino para los que piensan en casarse. O yo, Sara. Para los que están pensando, esto es importante escucharlo. Y yo no hay que preguntar a mi esposo si le hubiera escuchado todas estas enseñanzas, si se hubiera casado conmigo. O no, no, no le pregunto nada. No, 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 no lo digo por eso. Este, pero. Yo lo que digo es que si no hubiera conocido el Señor, no sé de dónde estaría. Claro, tienes toda la razón. Si el Señor. Eso es verdad. Eso es. Este. No, no, de verdad que sí. Estamos contentos porque estamos retomando como lo dijimos la semana pasada. Estamos retomando estos temas que ya una vez hace tiempo los compartimos. Pero decíamos la semana pasada que es importante volver a a a a a a recordarlos. Así como el Señor nos nos llama a leer su palabra, ¿verdad? Él que el verbo se hizo carne y su palabra es la manera de poder escuchar al Señor a través de su palabra, a través de las sagradas escrituras, a través cuando vamos a la Eucaristía y escuchamos la liturgia, la palabra, a través de las diferentes personas que de una u otra manera a través de la radio, especialmente Radio Natividad y algunas radios que tienen sus pequeños espacios, ¿verdad? Para dedicarle al Señor. Y Radio Natividad, imagínate, veinticuatro horas dedicada al Señor. Pero ¿qué es lo que quiero decir? Que es la palabra de Dios la que viene a tocar nuestras vidas, a cambiar nuestras vidas, como dice su misma palabra, es como espada de doble filo que entra hasta lo más profundo. Y a veces nos duele, ¿verdad? Nos duele. Claro. Porque cuando entra lo más profundo de nuestras vidas, hasta los tuétanos, dice precisamente la palabra, pues duele porque nos damos cuenta de que estamos fallando. De que estamos fallando. Pero cuando sale sentimos esa gracia que es el Espíritu Santo que viene a colmar y a calmar ese deseo de poder hacer las cosas bien. Y de eso se trata, ¿no? Hablábamos de la semana pasada, la semana pasada precisamente de esa luz, de esa luz que viene a iluminarnos. Y que bueno, precisamente ayer celebramos el Día de la Candelaria, ¿verdad? El Día de la Luz, el Día de la Virgen de la Candelaria. El Día de esa luz que es Cristo Jesús, que es la luz del mundo y que viene a iluminar nuestra vida, que viene a iluminar toda sombra de muerte, Iván, toda sombra de pecado. Él es el que nos viene a mostrar el pecado. El Espíritu Santo es el que viene a mostrarnos el pecado. Entonces, por eso, cuando tú decías que si no hubiésemos conocido al Señor y no lo decimos por decirlo, pero es cierto, o sea, si como la canción, me estoy imaginando al Señor Ali cantándola aquí, si no hubiera conocido yo al Señor, o sea, que fuera, sí, hay una canción muy pegajosa, que fuera yo. Si no fuera por el Señor, que fuera yo. Y precisamente es eso, es que el Señor vino a rescatar nuestro matrimonio y quiere también rescatar a todo aquel, a todo aquel matrimonio que le quiere abrir las puertas de su corazón. Porque así como Jesús y María, y lo dice un loop de nuestro programa, deben ser los primeros invitados a nuestro hogar, así como fue en las bodas de Caná, de Galilea, pues nosotros tenemos que invitarlos a ellos dos a que sean los primeros invitados en nuestro hogar. Y bueno, vamos a seguir porque si no, no hemos empezado todavía. Y vamos a hablar de algo muy importante. Hay algo que son las crisis, las crisis. Esa palabra que a nosotros como que... No, pero si yo estoy bien con mi esposa. Sí, ¿verdad? Normalmente decimos esas cosas. O nosotros como esposas, no, pero si yo estoy bien con mi esposa. O no, de repente la esposa es poniéndole quejas a quién, a la mamá, a la amiga, y entonces la amiga, imagínate, a la amiga que está... Ahora bien, eso no quiere decir que en los matrimonios no hayan problemas, hay dificultades de avanzar. Y lo que quiero decir es que crisis sí tenemos en los matrimonios. Claro que sí las hay. En las relaciones conyugales, indudablemente, que los tenemos. Por eso no escapa que tú que estás escuchando en este momento, pues, pues prestemos un poquito de atención. Yo voy a estar muy atento a lo que él iba a decir. Claro, y es que fíjate algo, crisis siempre hay. En el ser humano, en la sociedad, en el matrimonio, siempre hay crisis. La crisis es motivo para que tú puedas surgir, para que puedas crecer, para que tú puedas analizar y puedas crecer. O lo contrario. O puedas retroceder también. Pero bueno, la idea es que desde desde la palabra, desde esto que vamos a leer, pues, podamos darnos cuenta que podemos surgir y salir adelante. Claro. Como dice San Pablo, derribados, pero no destruidos. Claro que no. Bien. Entonces, mira, precisamente, ¿por qué se casan los novios? Para ser felices. Pero lo que no saben es que tienen que hacer primero feliz al otro. Exacto. Y cuando yo hago feliz al otro, estoy dando y recibo más, porque es dando como se recibe. Entonces, bueno, ahí uno sabe que van a existir conflictos, pero realmente, pues, no se imagina hasta qué tamaño, hasta qué dimensión. Y no sabe si uno es capaz o no es capaz de sortearlos, pues, de navegar. Yo me acuerdo de cuando nosotros nos casamos. En serio. Fue un obispo el que nos celebró el matrimonio y él hablaba de que el matrimonio era un barco, ¿no? Y uno tenía que sortear las olas y todo eso. Bueno, entonces, así, así tiene que ser este, el matrimonio uno no sabe. Hasta que no se le presenten los conflictos, hasta que no se presentan las crisis, es que no sabemos si podemos sortearlas o no, si podemos. Si podemos llegar a tierra firme. Exacto. En ese barco. En ese barco. Pero fíjate, una cosa es cuando lo queremos hacer por nuestros propios medios. Claro. Y otra cosa es cuando lo hacemos con Dios. Desde el Señor. Vamos a escuchar música mientras Sara prepara un tema musical y recordarle que, que pueden participar con nosotros, claro que sí, a través de la mensajería de texto 0424-704-1430. Es el número de teléfono y el número de WhatsApp donde nos pueden escribir. Y con gusto le haremos sus comentarios sobre este tema que estamos tratando en el día de hoy. Vamos a escuchar música y al regreso venimos con más de Casa de Oración. Gracias por estar en sintonía de Casa de Oración. Bien, continuamos en su programa Casa de Oración por Radio Natividad, proclamando la buena nueva al mundo. Y hoy que estamos y queremos seguir conversando sobre estos temas de pareja, de matrimonios, ¿verdad? Porque si el Señor nos llamó, nos llamó para formar un hogar, para formar una familia, pues debemos hacerlo de lo mejor que podamos hacerlo, ¿verdad? Claro que sí. Sobre todo buscando el bien, el bienestar, edificar, ¿verdad? Nuestra casa. La santidad, la santidad que en el matrimonio también se puede dar. Indudablemente. Estamos llamados a ser santos. Sí, porque yo estoy llamado a mostrarle, a llevarle al Señor una esposa santa. Y yo a llevarle al Señor un esposo santo. ¿Qué es lo que tiene, mi amor? Sí. Sí. Ah, yo pensé que quieras tú, bueno, los dos. Pero bueno, lo que quiero decir es que, ¿cómo no hacerlo? De la mejor manera. Claro. Y siempre y cuando, desde la palabra de Dios, de lo que el Señor quiere realmente para el matrimonio. Y estamos compartiendo estos hermosos temas. Y hoy queremos hablar sobre fortalecer. Para superar las crisis. Para superar las crisis. Exacto. Pero entonces esto es importante, pues, saberlo y conocerlo para pedirle, pues, al Señor, sobre todo en oración, que nos ayude y darnos cuenta en qué puntos, pues, estamos fallando. Entonces, lo normal es que haya una vida conyugal con crisis. Ahora, lo anormal es que haya una vida conyugal sin crisis. No, todo bien, mi amor, todo bien. ¿Cómo ha estado? Bien, bien, bien. Y ponernos como una careta, como en el rostro, ¿verdad? Y aquí no pasa nada. Pero entonces, pues, hay muchas cosas que pueden ser pequeñas o grandes que a veces ponen a prueba, no es el amor, ¿verdad? El amor entre los esposos. Y la primera, Iván, es el reajuste de las personalidades. Desde los primeros meses, los jóvenes esposos sufrirán la prueba de ajustar sus personalidades. Ah, bueno, esa es la maletica. Esa es la maletica que traemos. Aceptar a la pareja con sus defectos es una tarea para toda la vida. Se impone acomodarse el uno al otro. Tanto el carácter, ¿verdad? Las costumbres, las necesidades y hasta las manías. Y ese ajuste o acomodo de las personalidades no se logra de algún otro modo que a veces chocando y que el uno se da un poco, entonces así como, como dos cuadrados, ¿verdad? Dos, dos rectángulos o dos cuadrados que se quieran volver redondos. Van chocando hasta que van limando. Esa es una de las primeras crisis. Las puntas y las esquinas. Ajá. Es una de las primeras crisis que tenemos en el matrimonio, ¿no? Lo que tú haces, lo que tú vienes de hacer soltera y lo que yo vengo de hacer como soltero. Y cuando queremos ya, ¿verdad? Pues lo que tú dices, son como esos dos cuadros. No son dos redondos, son dos círculos para formar uno, sino un cuadro y un rectángulo. Y un triángulo. Bueno, sí, dos cosas. Diferentes. Dos cosas diferentes, sí. Entonces ahí cuando le pedimos a Dios que, que bueno, a unos les pedimos a Dios, a otros no sé qué hacemos, pero tratamos de buscar solución a esos tipos de conflictos o a ese tipo de crisis. Pero, ¿qué nos dice allí? Bueno, precisamente ese, ese es el primera, el primer conflicto con el que uno se encuentra, por lo que tú dices. Yo vengo con una, un tipo de crianza, tú vienes con un tipo de crianza diferente y entonces pues cuando nos unimos tú tienes unas manías diferentes, tienes defectos, tienes una personalidad, carácteres, unas virtudes, porque no todo es malo, yo tengo otras. Exacto. Pero que a lo mejor a mí tus virtudes me pueden parecer unas, este, unos defectos por la forma como yo vengo formada, valga la redundancia. Este, por ejemplo, porque a mi esposo le gusta ir a la Eucaristía, entonces este, ay no, a mí eso me parece un defecto pues. Exacto. Y resulta que es algo bueno porque va a la Eucaristía, no va a otro sitio. Y bueno, es eso, es ese acomodo, es ese acomodo que ya vamos a ver cómo pues podemos irlo arreglando, pero ya les hemos anticipado que definitivamente no los podemos hacer solos, que tenemos que hacerlo con las manos, en las manos de Dios, ¿verdad? Porque Dios mandó que nos amásemos y que nos amasemos, o sea. ¿Cómo, cómo es la cosa? Que Dios mandó a que nos amásemos y que nos amasemos también. Ah, claro. Que nos demos manos, o sea, para ablandarnos un poquito. Claro. Y fíjate, ¿cómo nos ablandamos? Claro, con el cariño, con el amor, ahí es como vamos a poder ayudarnos. Sí, porque los primeros momentos de esta crisis, de esos primeros momentos, siempre va a haber como, no, yo no voy a ceder, que ceda a ella. Ah, sí. Sí. Entonces, ahí. El orgullo. Ese orgullo que nos hace poner duros. Esa es la verdad. Ajá. Pero resulta que hay una, una historia muy bonita que cuenta el padre, el padre Ricardo Castellano, ¿ustedes recuerdan? De la historia de ese perro bravo que él tenía allí en su parroquia allá en Miami, ¿no? Esos perros bravos que tenía. Y entonces resulta que un día llegó, él salió a viaje no sé cuántos días y cuando regresó, se dio cuenta que esos perros ya no eran bravos. Para nada, eran perros mansitos. Entonces, se puso a averiguar y era que los niños que iban a catequesis de de primera de de primera comunión, ¿sí? ¿Qué hacían los niños? Le daban. Caramelitos. Caramelitos. Cositas a los perros. ¿Y qué pasó? Se volvieron manso. Exactamente. Entonces, así pasa ese. No, no, yo no tengo cara de perro, por si acaso, pero lo que quiero decir es que lo que quiero decir es que, a ver, es importante hacerlo con amor, llegar a hablar las cosas como deben ser, con mucha sutileza. Hay que tener mucha táctica, mucha táctica en eso y por eso cuando nosotros ya no podemos hacerlo, tenemos que buscar ayuda de otros. Bueno, ya viene la ayuda. Sea de un sacerdote, sea de un consejero matrimonial, que tenga ya más experiencia para que nos ayuden y nos digan cómo podemos amasarnos. Y amansarnos también. Bueno, el influjo de terceras personas. Este es otra crisis, ¿verdad? Fíjate que en el noviazgo estaban los dos solos. Los dos solos, bueno, sí, porque todos quieren estar juntos todo el tiempo. Uno quiere estar, bueno, todo el tiempo ahí. Pero casados sufrirán el influjo de otras personas que pueden ser los mismos hijos o los familiares, amigos o los compañeros de profesión. Muy interesante. Es el caso de la mamá que se vuelca totalmente hacia los hijos y descuida al esposo. Son los abuelos que todavía quieren dirigir la vida de la hija o del hijo. No faltan las amistades que quitan la paz. También el juego, la bebida o la misma televisión pueden provocar crisis fuerte. Claro, este libro fue escrito hace unos añitos y aquí no estaban las redes sociales, ¿no? Sino la televisión, dice el padre. Entonces, fíjate, claro, ya ahí la mamá, por ejemplo, o el papá, no se deje, mi hija. Si usted, este, si se va, si le dice algo, véngase para acá. O la mamá del muchacho, no, cuando, este, usted, si no le ven, o y si está flaco. No le cocinan bien. Véngase para acá para la casa. Venga que yo le doy comidita, yo aquí le tengo buena comida. Véngase para acá. Y cuando llega el hijo, no, ese muchacho no sabe cocinar. Y bueno, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, a mí me pasó lo contrario. Yo llegué, yo llegué, Sara, cuando me casé, yo pensaba 73 kilos, ¿no? Y después que me, nos casamos, entonces aumenté demasiado, pues a mí me fue lo contrario, porque tenía a la suegra como cocinera. Claro. O como cocinera, no, bueno, que vive con nosotros aún. Sí. Pero bueno, de eso se trata, ¿no? Indudablemente que siempre ante una crisis, que es la primera que acabamos de decir, viene una consecuencia. Todo viene como una, aquí acudimos, acudimos de nuevo a los papás a buscar ayuda, pero mucho cuidado a dónde vamos a buscar esa ayuda. Pero fíjate también esto, Iván, que es importante, lo de los hijos, ¿no? El papá o la mamá que dejan, que descuidan al esposo o a la esposa por sus hijos. Y nosotros lo hemos visto en muchos casos como gente que deja incluso hasta de dormir con su pareja para irse a dormir con sus hijos. Y ahí hay una. Una ruptura. Una ruptura que, que, que cuando queramos volver a recuperar va a costar mucho. Primero por esa persona y segundo por ese niño o esa niña que está allí. Vamos a escuchar música, ¿le parece? Escuchamos música y al regreso venimos con más de Casa de Oración. Bien, continuamos en su programa Casa de Oración por Radio Natividad, 101.7 FM y 95.7 FM. Hoy conversando sobre un tema muy hermoso, sobre el matrimonio y esas crisis que a veces tenemos. A veces, no es todo el tiempo, ¿verdad, mi amor? Oh. Bien. Estamos, eh, hace un momento esta vez que recibiendo una, una videollamada de nuestro hermano José Ramón. ¿Lo recuerdas, Eglis? Claro que sí. Sí, queremos saludarlo. Él está ahorita escuchando y viendo el programa. Claro, de aquí era de Natividad junto con Lady Juliet y, este, muy lindo, bueno. Cien por ciento de eso. Este. Creo que era ese tema, ese era. Ahorita, ahorita, bueno, era antes del de nosotros. Y era de verdad muy, muy divertido su programa, unas voces excelentes. Ya tienen dos bebés, viven en Bogotá. Y bueno, vamos a decirle a José Ramón si nos puede volver a llamar. Claro, José Ramón. A ver si intentamos sacarlo al aire, ¿verdad? Claro, él quería compartir un. Entonces, ahorita cuando empiece a replicarlo, vamos a intentarlo. Bien, Eglis. Él quiere compartir con nosotros un testimonio. Claro que sí. Entonces, muy interesante, ¿verdad? Que nos parece muy grato que nos esté llamando. Bueno, entonces, fíjate, estábamos hablando precisamente de ese influjo de terceras personas y a veces no es tanto. Bueno, los amigos. Nosotros cuando nos casamos, ay, Dios, este, había mucho influjo por parte de los amigos porque yo me acuerdo que antes en las camionetas de transporte público siempre colocaban unas etiquetas que decía la casada, el casado no soy yo, la casada es mi mujer. Entonces, este, mi esposo tomó, sí, aclaro, ahorita se llama sticker, perdón. Este, en esa vez se llamaba caicomanía. Bueno, entonces, este, mi esposo lo agarró textualmente en esa época y, y pues había mucho influjo de, de, de eso, de, de parte de los, de sus compañeros de trabajo, de sus amigos y, y fíjate, aquí nos hablan de juegos, de bebidas, de, de televisión, pero no solo la televisión, ahorita hablamos de esas redes sociales, de estar pegados todo el tiempo en los celulares, en otros, en otras cosas. Bueno, hay, hay tanta distracción de verdad. Sí, tanta distracción que nos, nos hace dejar ver con claridad realmente mi prioridad, podría decirse, ¿sí? Claro. Desvía las prioridades. Desvía las prioridades, incluso dentro del, dentro de un matrimonio, mi, mi responsabilidad incluso como, como cabeza de hogar o la responsabilidad de mi esposa de estar atenta, no sé, a las cosas de la casa, más que, de otras cosas que no tienen nada que ver y lo que hace es separarlo, desunir, aislar, que es lo que está pasando actualmente. Aislar. Un mundo. En muchas, en muchas. Un mundo y matrimonios aislados. Aislados, exacto. Cada quien en su mundo, cada quien en su, sí, como islas, ¿no? Entonces, cuando dejamos que eso suceda, ¿qué pasa? ¿Qué es lo que pasa? Pues. Destruye. Exacto. Si dejamos que eso siga avanzando. Claro, si dejamos que eso sigue avanzando. Se destruye el hogar, se destruye la familia, se destruye una comunicación y, y, y acaba con lo que está adelante, ¿no? Es como, como esa casa que se construye en arena. Cuando vienen las primeras crisis, cuando vienen los primeros problemas, no queda nada, dice la palabra. Entonces, pues tenemos que estar atentos a eso, lo que el Señor nos quiere enseñar también a través de su palabra y esto que, que estamos leyendo tan importante que nos recuerda cuáles deben ser nuestras prioridades. Claro, y por eso es que todo esto que estamos viendo tenemos que nosotros tratar de, de poder reflexionar para ver si estamos cayendo en alguno de ellos. Fíjate, el tercero, el tercero tiene también mucha influencia en este momento, está haciendo estragos realmente, que es el dinero y el trabajo. El dinero. El dinero y el trabajo. Son la puerta abierta para conflictos por la escasez económica, la deficiente administración, los gastos excesivos y yo diría ahorita tanta gente que se está yendo no solo porque gastos excesivos, sino solamente para darle subsistencia, para que su familia subsista. Y entonces al irse, ¿qué pasa? Se destruyen los matrimonios. Pero entonces el doble trabajo de la esposa fuera y dentro del hogar puede alterar el buen ritmo de las relaciones. Las mujeres se, se quejan mucho cuando uno también está en los retiros, en alguna comunión, comunicación, compartir con algunos amigos. Es esto mucho el tema de que las esposas dicen, bueno, yo llego cansada y entonces mi esposo, que al amor ha estado todo el día en la casa, no me ayuda ni siquiera a lavar los platos y yo tengo que llegar a lavar, a cocinar, a planchar, a agarrar agua, no sé qué. Bueno, entonces eso va destruyendo el amor en la pareja y altera entonces ese ritmo de las relaciones. Máximo, si cuando el esposo no colabora como debe en las tareas domésticas. Es posible que el trabajo. Perdón, perdón, repita eso lo último. Si el esposo no colabora como debe en muchas tareas domésticas. Y tú dijiste hace rato que ese libro no lo escribieron ayer, ¿no? No, no. ¿Por qué? Porque ahora son las esposas. No, no, porque como que eso era antes, ¿no? Será y ahora no. Ahora no. Ahora las cosas se invirtieron. Se invirtieron. Sí, 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 sí. Por eso es que estamos hablando. Incluso muchas mujeres son las que emigran y se quedan los esposos y las mujeres sanas y por eso no vuelven. No vuelven ni siquiera por sus hijos. Es posible que el trabajo absorbente del esposo o la ausencia del hogar de la esposa, del esposo, enfríen las relaciones. Entonces, pues todo esto tiene que ver porque en el trabajo pues empiezan a hacer ojitos los compañeros de trabajo y después hay una fiestecita y después hay un compartir y todo lo demás y el esposo se pone bravo o la esposa se pone brava si el esposo le preguntan para dónde andaba, etcétera, etcétera, etcétera. Y allí se va destruyendo poco a poco. Eso es como si tú estuvieras labrando una tierra por debajo, le vas quitando, le vas quitando la raíz y entonces, bueno, ese se está destruyendo la casa. Pero lo que tú dijiste, cuando la casa está cimentada sobre la roca firme que es Cristo Jesús, podrán venir las tormentas, las tempestades. La tentación, incluso en este caso que estamos hablando. Pero tenemos que pedirle mucho a Dios que nos libre de la tentación. Bueno, ya es otra cosa. Sí, vamos a escuchar música. Escuchamos música y al regreso venimos con más de Casa de Oración. Ya volvemos. Seguimos con su programa Casa de Oración. Continuamos, continuamos, continuamos en su programa Casa de Oración, ya llegando ya por el día de hoy, a nuestro último segmento, y estamos contentos, alegres, porque, a ver, Eglis, la idea de compartir con nuestros oyentes, este, este, estos temas, pues, probablemente nos, nos ayuda, tanto a nosotros, y sabemos que ayuda a muchas personas que, que pueden estar pasando alguna crisis en su relación matrimonial. Y la idea es recordar, como le dijimos la semana pasada, recordar, volver a recordar y darnos cuenta de que en toda situación, todo matrimonio tiene su situación. No hay un matrimonio que no tenga ningún problema. Perfecto. O familia perfecta. O familia perfecta, exactamente. Siempre vamos a tener dificultades en el camino, más aunado a las, a las crisis que podamos, que vienen de fuera, pues, todo eso se acumula. Pero, a ver, mientras tengamos siempre presente que hay un Dios bueno, misericordioso, que nos ayuda, un Dios proveedor. Siempre mantenemos presente que Él nos va a ayudar a salir de la crisis. Pero Él quiere que nosotros, tú y yo, nosotros, tú, esposa que escuchas, tú, hombre que me escuchas, pongamos, por supuesto, manos a la obra, como dicen, ¿no? En ese sentido. ¿De qué manera? Bueno, si tengo que hablar, tengo que hablar, si tengo que decir las cosas con mucho amor, con mucho cariño, tengo que hacerlas. Pero eso sí, como, como debe ser, ¿no? Con un diálogo abierto, pero también con mucha humildad, sin, como dijimos la semana pasada, sin mirar al otro por encima del hombro. No, sino con mucha humildad. Y este tipo de crisis, que son crisis que siempre hemos tenido en el matrimonio, pero si las sabemos llevar con la ayuda de Dios, indudablemente vamos a salir adelante. Sí, fíjate, está precisamente, bueno, del dinero y el trabajo. Este, bueno, sí, muchas veces esos gastos excesivos, no hay una administración consona, pues, entonces, se gasta mucho y le toca al esposo o a la esposa trabajar de más para poder cubrir esos gastos, que si los gastos del niño en el preescolar, que si, bueno, la comida y todo lo demás. Y entonces eso también va rompiendo la relación porque no nos vemos, no nos vemos, se va cortando. A veces hay turnos, por ejemplo, yo la otra vez escuchaba a alguien que son enfermeros y uno trabajaba en el día y el otro trabajaba en la noche. Y entonces, pues, nunca se encontraban. Nunca se encontraban porque eran ritmos diferentes, eran horarios diferentes y nunca se veían. Y entonces, cuando se encuentran, ¿qué son? Dos personas diferentes, dos ausentes, dos extraños, que realmente, pues, en vez de darse cariño, entonces pueden ser como fieras enjauladas. Claro. Me parece a mí, ahorita se me viene esa imagen como fieras enjauladas, que cuando tú las, les abres, bueno, yo me imagino que esas fieras salen es a devorar, no a dar cariño y a dar amor. Bueno, las fieras siempre están. Fieras fieras. Pero sí, fieras fieras, pero entonces, este, y, y, y cuaima es cuaima, ¿no? Ah, no sé. Pero mira, Eglis, amigos, este, definitivamente, o sea, tenemos que dar ese paso, tú y yo tenemos que dar ese paso, pedirle mucho a Dios que nos ayude. Y mire que, que, ¿cómo se dice? Que diosidencia, Eglis. Tú, hombre, que me estás escuchando en este momento, quiero invitarlo. Porque tal vez tú estás sintonizando Radio Natividad y dices, bueno, mira, estos que están hablando, como que también tienen crisis, igual que yo. Pues sí, tal vez hay crisis que se parecen unos con nosotros, ¿verdad que sí? Pero a ti, hombre, que me estás escuchando en este momento, pues, mira, hay una, hay una buena opción para este próximo fin de semana. Día 10 y 11 de febrero, 10 y 11 de febrero, el próximo fin de semana, 10 y 11 de febrero, tenemos un retiro, sí, un retiro para hombres de valor, hombres de valor para Dios, es el título que tenemos acá. Invita a la Fundación Verbo y Vida, promotor católico de evangelización. Tenemos este retiro en la Casa de Retiros Corazones de Jesús y María, el próximo 10 y 11 de febrero. Inicio a las 6 de la tarde del día 10, seguramente hasta después de almuerzo del día 11. Entonces, la inscripción, la colaboración son 15 mil pesos, indudablemente tiene que llevar todo lo que tiene que ver con lo personal, sábana, cobija, almohada, sus cosas personales, y allá nos encargan, se encargan los nuestros hermanos de Verbo y Vidas, los servidores de la preparación del almuerzo y todo lo demás. 15 mil pesos el día 10 y 11 de febrero, nuestro hermano Félix. Ajá, y dónde pueden, exacto. Sí, aquí están los números telefónicos, 044-977-4934, repito, 044-977-4934, o también al 0416-476-2258, 0416-476-2258. Qué oportunidad tan grande. Como yo digo, una diocidencia, estamos hablando de esto, cuántas personas no están en un momento preguntándose, ¿y qué tengo que hacer? Sí, definitivamente es eso, es buscar de Dios, porque fíjate que cuando el hombre deja entrar a Cristo en su vida, y usted dirá, eso suena como quién sabe a qué, o sea, no, 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 de verdad es abrirle la puerta a Dios, y yo les digo, es una experiencia tan hermosa, tan linda, que es el amor más grande, ¿no? Totalmente, es una experiencia única. Única, única. Claro, yo no iba a un retiro de hombres, pero si no. Como es la experiencia, a ver, en qué sentido, experiencia totalmente diferente de lo que el mundo nos puede dar. Claro. Porque es la presencia, indudablemente, de Dios a través de estos instrumentos, porque son hombres de carne y hueso, como tú, como yo, pecadores, que tuvimos un pasado y hemos tenido, y tenemos hoy un presente, indudablemente, muy diferente para la gloria de Dios, pero solamente lo logramos dando ese paso. Ese paso, por eso se llama de valor. Ese paso de valor, ¿para qué? Para buscar de Dios y poder, con ayuda de Él, podernos abrir al amor verdadero, a lo que Dios quiere realmente, en mi hogar, en mi familia, en mi situación. Claro que sí. Eglis, ya estamos llegando ya al final por el día de hoy. En nuestro programa, queda un minuto. Y entonces, bueno, es invitarlos a todos, prontamente, pues, también se darán esta oportunidad de estos retiros para las parejas también. Claro que sí. Y para las mujeres, pero sí, miren, nosotros, en el tiempo que tenemos, pues, con las parejas, y nos hemos dado cuenta de cuánto dolor hay, tanto en el hombre como en la mujer, porque definitivamente todos, al fin y al cabo, somos seres humanos y a todos nos duele. A los hombres también les duele cuando hay algún problema en su matrimonio. A veces ellos se ponen tan viendo, que decíamos, esa careta, esa máscara. Claro. Pero también les duele, igual que a las mujeres. Lo que pasa es que las mujeres, pues, son un poquito más, no sé, como dramáticas, ¿será? No, no. Pero, este, por supuesto, a todos nos duele. A los hijos, cuando hay una ruptura del hogar, todos salen perdiendo, y hay uno solo que sale ganando. Que es el mal. Entonces, este, pidámosle a Dios que nos ayude siempre a velar, a orar por los matrimonios, a orar, porque de allí, de las familias, de los matrimonios, es de donde salen las vocaciones, es de donde salen las personas de valor, es de donde salen grandes instrumentos. No juzgo a nadie, no quiero juzgar ni condenar a nadie, pero sí digo esto. Pero, que tenemos que orar mucho por los matrimonios. Claro que sí. Y luchar mucho por ellos. Sí. Y el Señor nos invita, San Pablo, en la primera carta de los Corintios, nos invita a que estemos juntos, esposos, estemos juntos, no darle cabida a quién? Al enemigo. Llegamos ya al final por el día de hoy en nuestro programa Casa de Oración. Gracias por su sintonía. Estuvimos bajo la bendición del Dios de Israel, con la protección del Espíritu Santo, y la dirección de la Administradora Virgen María de Jerusalén. En la parte técnica, nuestra amiga y hermana servidora Sara, frente a los micrófonos, Eglis y Quienesal Vivan. Le decimos Dios les bendiga, hasta pronto, chao. Chao. Gracias por regalarnos un espacio en sus hogares. Pongamos en práctica lo aprendido, y hagamos de nuestra familia un cielo en la tierra. Dios los bendiga, y hasta la próxima. A continuación, escucharemos las gloriosas notas de nuestro himno patrio. Gloria al bravo pueblo. Letra.